Gracias a las autoridades, el delegado de deportes. Antes de empezar, me gustaría presentaros a nuestros invitados. Primero, nuestro nuevo delegado de deportes, el director de OpenVille, organizador del torneo de la segunda mavillaga, el segundo mavillaga, el segundo mavillaga, el segundo mavillaga, el segundo mavillaga, y ahora, nuestros dos legiones de tenis, Yolvian Bohr y Manuel Santana, que no le falta preguntar, creo. Si les estáis después, su traducción en inglés, cuando el señor Bohr para las preguntas, por favor, que ustedes en manos podemos traducir y ayudaros. Para nosotros, el Puente Romano es un placer estar la bienvenida por la segunda vez consecutiva a la segunda edición del Puente Romano, como sabéis, cada año probamos de organizar algunos torneos de nivel internacional en nuestras instalaciones. Hemos hecho dos veces el señor ATP Tour aquí en octubre y en marzo. Hemos recibido el torneo de la Guita en abril, y estamos muy felices en agosto, con este tiempo fenomenal de dar la bienvenida a un nuevo torneo de Legends. Esperamos que el público será presente esta semana, de las 6 a las 9 cada día, y que toda la gente lo disfruta. Me gustaría ahora pasar la palabra al delegado de deportes, el señor Friado Covalles. Gracias.